Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. El río de lava arrasa 166 casas en la isla de la palma de camino hacia el mar. Santa Cruz de la Palma, España, el río de lava del volcán de la isla española de la palma, que cuenta con una boca eructiva más y está a punto de alcanzar el mar, sepultó ya 166 viviendas y cubre 103 hectáreas de terreno. Mientras siguen evacuados más de 5.500 vecinos de esta isla del archipiélago atlántico de Canarias, muchos de los cuales perdieron sus casas y todas sus pertenencias. La aparición la pasada noche de una nueva boca volcánica en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, obligó a los servicios de emergencia a ampliar las evacuaciones y ralentizó el avance de las coladas de lava hacia el mar, su salida natural. La nueva boca volcánica ha surgido a 900 metros de la principal y en la misma localidad donde a primera hora de la noche de ayer se registró un terremoto de magnitud 4.1, el mayor de los que han tenido lugar en la zona desde el inicio de la erupción a las 15.13 horas del pasado domingo. Además, el Instituto Geográfico Nacional ha localizado tres movimientos sísmicos en La Palma durante la madrugada de este martes, uno de los cuales ha sido de magnitud 3.2 y a un kilómetro de profundidad en el municipio de El Paso. La aparición de la nueva boca eruptiva ha obligado al Cabildo, administración local, de La Palma a cerrar cinco carreteras de esta isla, de unos 85.000 habitantes. Una imagen tomada por un satélite de la Unión Europea Copernicus ha permitido calcular la superficie cubierta por la lava que a las 19.50 horas de ayer lunes ascendía a 103 hectáreas, mientras disminuía el movimiento lávico y el tremor, aunque no así la actividad eruptiva, especialmente si se tiene en cuenta que se está al inicio del evento volcánico. El Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, calcula que el volcán emite entre 7.997 y 10.665 toneladas diarias de dióxido de azufre, SO2, a la atmósfera, un dato que consideran fundamental para poder calcular la fecha final de la erupción. Por su parte, un buque del Instituto Español de Oceanografía, IEO, viaja ya hacia La Palma para reforzar los equipos de investigación que trabajan en la zona y estudiar los posibles efectos de la colada al mar. La situación económica que deja esta erupción volcánica es de auténtica ruina, se mire por donde se mire, según los pescadores y agricultores de la isla. Los efectos de la lava han afectado por ahora a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, y han llevado al gobierno canario a anunciar la concesión de 1 a 1 millones de euros, cerca de 1 a 3 millones de dólares, en subvenciones para ayudar a paliar los daños. Entretanto continúan llegando a La Palma refuerzos para ayudar en las tareas de evacuación y en la extinción de los incendios que ocasione la erupción del volcán, entre ellos tres nuevos hidroaviones forestales desplazados este martes por el Ejército del Aire y miembros de cuerpos de bomberos forestales y urbanos. Además, la Unidad Militar de Emergencias, UME, podría enviar mañana miércoles más efectivos a la isla, después de que ayer lunes se desplegaran en La Palma 60 miembros del segundo batallón con sede en la base de Sevilla, Sur, que elevaron el contingente de ayuda a 180 efectivos y 57 vehículos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, permanece en La Palma donde tiene previsto asistir este mediodía, junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a una nueva reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, Pevolca. La colada de lava del volcán de La Palma avanza a 700 m por hora. Santa Cruz de La Palma, España, la colada de lava provocada por la erupción del volcán de la isla española de La Palma tiene una altura media de 6 m, ha emitido hasta el momento entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y avanza a 700 m por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras. Hasta el momento la erupción del volcán del municipio Palmero de El Paso no ha provocado víctimas personales pero está dejando una situación desoladora en la zona, según ha explicado el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, pues la lava se come literalmente viviendas, infraestructuras y cultivos que va encontrando en su camino hacia la costa del Valle de Aridane. Cuando falta poco para que se cumplan 24 horas de la erupción, que tuvo lugar a las 15-12 horas de ayer domingo, el nuevo volcán de La Palma, isla que forma parte del archipiélago atlántico de Canarias, ha emitido ya a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre, SO2, según la primera estimación del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN. Mientras tanto, más de 5.000 personas permanecen evacuadas fuera de sus hogares para garantizar su seguridad ante este desastre natural que ha llevado a la Unidad Militar de Emergencias, UME, del Ejército Español a desplegar en La Palma 67 miembros y 30 vehículos. Este contingente militar se incrementará a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 180 efectivos y 57 vehículos, mientras que para primera hora de la tarde está prevista la llegada de tres hidroaviones más, según ha informado la ministra española de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en Antena 3 Televisión. La ministra ha declarado también que se está analizando la posibilidad de enviar algún tipo de material y personal especializados en gases por si fuera necesario y la Armada está preparada por si hubiera que hacer algún tipo de acercamiento por mar. De verdadera catástrofe ha calificado este desastre natural el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, quien ha advertido de la posibilidad de que se genere un deterioro de la convivencia en la isla La Palma por los numerosos vecinos que va a ver interrumpida su actividad normal por un tiempo imposible de predecir y que van a dejar atrás buena parte de su historia y de su vida. La Cruz Roja ha desplazado a La Palma a 20 efectivos que se han sumado a otros 15 que ya trabajaban en la isla para dar apoyo a las personas alojadas en el albergue habilitado en unas antiguas instalaciones militares ubicadas en Santa Cruz de La Palma, así como a los turistas y efectivos de seguridad y emergencias desplegados en la zona. Esta organización forma parte del Plan de Protección Civil en el que intervienen el conjunto de las administraciones implicadas en este fenómeno geológico, incluido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que permanece desde este domingo en la isla. Sánchez, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visita esta mañana a los ciudadanos que han sido evacuados de sus viviendas y que están alojados en el acuartelamiento El Fuerte, en Breña Baja, y por la tarde tiene previsto recorrer la zona afectada por las coladas junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.